Es como una estrella en agua cristalina Una luz profunda en transparente mar Vive el cada corazón, lo guía suavemente Es dulce cantar, inmaculado amor María, María, María Del sol ha vestido su vida Es su plegaria, lluvia de estrellas Y orar con ella es hablar con Dios Es suave fragancia De divina flor Que brota en el alma De cada hijo de Dios María, María, María De sol ha vestido su vida Es su plegaria, lluvia de estrellas Y orar con ella es hablar con Dios María, María, María María, de sol ha vestido su vida Es su plegaria, lluvia de estrellas Y orar con ella es hablar con Dios La vida entera La vida entera daría por ella Que puedo yo negar Es su plegaria, lluvia de estrellas Y orar con ella es hablar con Dios Y orar con ella es hablar con Dios Mi María María, gracia de Dios María, gracia de Dios Mi María